¡Ey! ¡Ey! Como canta César Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ellos no encargo mi dolor Una mujer tan sola es la culpable Me ha hecho la desgracia negándome su amor Una mujer tan sola es la culpable Me ha hecho la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Llega el castigo que ella también tendrá Y por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo su nombre se verá Y las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 Así, así, así no más Porque en una cruz de palo Mi nombre se verá chiquitita Y como suele su timbaleco Rompela, rompela, rompela Así, 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 así Así no quiero seguir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo de encontrar Mujer culpable de mi cual tormento Me diera el desengaño Me diera el desengaño Me mata tu verdad Aunque me odie yo siempre la recuerdo Llega el castigo que ella también tendrá Por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Así, 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 ¡qué rico! Y como nos van a entrar los viejos Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y ese güiro que se mueve, que se mueve Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, Cupita Pero volveremos Como dijo Alex y Cava ¡Esto se acaba!